Entonces, tenemos a Gabo con los Selyúcidas y a Jasón con los Masesilos. ¿Quién quieres presentar, Seti? Pues me voy a quedar con Gabo y con los Selyúcidas y a ver qué pasa en la batalla. Vale, pues adelante. Vale, vemos que el bando Selyúcida ha traído al campo de batalla una línea entera de infantería cuerpo a cuerpo con los Lanceros Tureo en los extremos de la misma, dos en cada extremo. Y en el centro vemos que se compone de seis batallones de espadachines con coraza. Justo detrás de ellos hay tres batallones de Arqueros Ligeros Persas y dos de Arqueros Pesados Sirios. Los pesados sirios en los extremos de la línea de proyectiles. Y detrás de todos ellos vemos al General, que es una unidad de Peltastas Reales, unidad muy polivalente y letal. Y vemos que en el flanco derecho vemos la caballería que ha traído Selyúcida al campo de batalla, que no es mucha, son tres batallones, dos de caballería meda y una de caballería ligera. Y eso es todo lo que ha traído Selyúcida. Un ejército equilibrado, el único detalle sería que le falta caballería, ¿no? Un poquito de caballería. Un poco, sí, porque tiene una de ligera que tampoco es de gran nivel, por así decirlo. Y sí, sabiendo que los Selyúcidas tienen un roster bastante amplio, sí. Es una facción típica, o sea, unidades típicas helenas, que podrían tener cualquier facción helénica, en verdad, en la frontline. Y bueno, pues vamos a ver los más exilos de Jasón. Y Jasón nos ha sacado, pues, una primera línea de caballería. Caballería númida, acorazada, con cuatro unidades. En la primera línea, me imagino que para ir escarmufeando. Luego vamos a tener detrás tres unidades, no, dos unidades de vigiles del desierto y una de lanceros númidas. Me imagino que en primera línea, por si hay proyectil, por si hay que parar alguna carga. Y detrás vamos a tener un total de una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de legionarios del desierto. ¿Qué decir de los legionarios del desierto? Me encanta el skin. Me da miedo. Me encanta el skin, la verdad, me encanta el... Sí, el skin está muy bien. Esa mezcla entre el legionario y el guerrero... Exacto, y el bandido del desierto, ¿no? Sí, tío, un poco, un poco, sí, sí. Está muy bien, le da un toque muy curioso. Los escudos están también muy bien, con los caracteres... Sí, han cambiado eso, no son caracteres romanos, eso está muy bien. El escudo es romano, pero... Si te fijas, ¿sabes lo que hay? Ahora que me he fijado, que los escudos romanos no son todos del mismo tipo. Son todos escudos romanos, pero es como si la unidad se hubiera nutrido de distintos tipos de escudos romanos. Sí, efectivamente, les han vendido un poco lo que quedaba, no sé cómo... Exacto, lo que quedaba. ¿Tú qué quieres el legionario romano? Toma, hijo mío, toma tu culo. Pero eso, tampoco eso, efectivamente, ese tío. Y detrás, pues, vamos a tener una línea de proyectiles, vamos a tener cuatro honderos tribales, honderos básicos, y luego vamos a tener detrás cuatro unidades de caballería, que van a ser cuatro unidades de jinetes numidas acorazados, y una de ellos es el general. Y eso sería todo para los masesilos. Que no están nada mal, ¿verdad? Me gusta, me gusta. De todas maneras, masesilos es una facción que me gusta. ¿Qué tal estamos, Cleodore? Bienvenido. Bienvenuti. Bueno, pues, cuando estés, Seti, le damos. Nací preparado, papá. Pues, ya. Y vamos a tener a los Selucidas, que se mueven. Ya en marcha, sí, ya en carga. Bueno, en carga, ha agrupado todo y le ha dado marcha. Bueno, Dike tiene dos líneas, una de infantería y otra de arqueros, básicamente. Sí, eso lo dije. Sí. Vemos la caería masesila, que también... Se mueve al flanco izquierdo. Se mueve al flanco izquierdo, sí, sí. Ahí los elefantes tolocos. Venga, qué mágicos. Y hasta aquí el avance, Selucida, por ahora. Se están colocando poco a poco en su posición. Sí, se están acercando los masesilos. Estos sí que se están... Sí que mueven la formación. Y tenemos a la caería númida, que se acerca a la caería tracia... Eh... Selucida. A la caballería. Sí, sí, Selucida. Se ha ido a retroceder. Sí, sí, sí. Es que aún estaba con los tracios de la batalla anterior. Vemos que aleja la caballería masesila. La hace retroceder, efectivamente. No se atreve. Él tampoco se atreve, porque creo que ha visto ahí el par de unidades de Tureos que hay. Que es una unidad que les puede hacer muchísimo daño. Sí, hace mucho daño. Sí. Lo curioso es que también se cubra el flanco izquierdo teniendo... Bueno, sin tener a nadie. Aún. Pero como sospechando. Sí. Me encanta. No, porque creo que sí. Creo que se está pensando en que va a ir a dar la vuelta. Efectivamente, ves, lo se está moviendo otra vez. Y es lo que está haciendo el Masesilo. Que se está colocando justo detrás de la formación Selucida. Y para allá van los lanceros con Tureo a intentar contener una posible carga por la retaguardia. Nos quedan seis minutos y medio. Y de momento no hemos tenido ningún... Ningún roce, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal estamos, Gambito? ¿Qué pasa, Gambito? Aquí estamos. ¿Qué tal estamos? Viendo cómo Selucida se enfrenta en contra Masesilos. Masesilos. Númidas. Sí, vemos a los Masesilos que siguen avanzando. De momento, ah, sí, empiezan a disparar los Selucidas, los Arqueros Sirios y Persas. Buena combinación de Arqueros. Los Arqueros Ligeros Persas son los que llevan lanza con ellos, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Y los perdón? ¿Los Ligeros Persas o son los de Élite? ¿Son los de Élite? No, no, los llevan lanza. Estos no son los de Élite. Vale, son los de Élite los que llevan lanza, ¿verdad? Sé que uno de ellos lleva lanza de los Persas. Y vemos, pues... Ahí no se lo ha de decirte. Vemos espadachines con coraza. Mira, todos los espadachines con coraza de los Selucidas. Están atacando, cargan hacia la primera línea. Vemos como los proyectiles han recibido la orden de reventar a una única unidad de honderos tribales. Y la caballería más asida se mueve. Sí. Separándose cada una por una. Mira, mira, mira. La carga ahí conjunta de la caballería y la infantería. Se retira la caballería de jinetes acorazados. Ahí tenemos otra carga. Pero los espadachines acorazados aguantan bien, ¿eh? Los echan al suelo, pero se levantan, se levantan. Pero ahí vienen los legionarios. ¿Qué pasa, Gabito? ¿Qué tal estamos? Aquí vemos como bien la caballería... ...se llucida hacia el flanco derecho de los masasilos. Pero también vemos, por ese mismo flanco, como llega cada vez más rápidamente... ...la caballería númida acorazada. Aunque ha dejado un batallón atrás. Ha dejado un batallón retrasado. Y aquí. Aquí ya tenemos en la front line todos los legionarios contra todos los espadachines con coraza. Y poniéndose unos legionarios. Carga de caballería contra espadachines con coraza que les ha sentado muy mal. Porque tienen, por un lado, los legionarios del desierto. Y, por un lado, a los jinetes númidas acorazados. Efectivamente. Efectivamente. Aquí el combate de caballería. Y ya tenemos una unidad que está huyendo. La caballería ligera. Selucida, que ya está huyendo. Aún así, la Meda aquí puede hacer algo. Es caballería cuerpo a cuerpo. Es que es caballería cuerpo a cuerpo. Entonces puede hacer algo. Aquí igual. Creo que han intentado cargar la caballería númida a los Tureos. Pero claro, los Tureos han aguantado bastante bien. Y ahí están lanzando sus jabalinas. Mira, mira. Aquí viene la caballería númida acorazada por los proyectiles. Sí, pero ahí hay una de Tureos. Pero hay una de Tureos ahí en medio. Sí, hay una de Tureos. Pero mira la caballería. Y en la front line, pues, vemos que son los más exilos que van ganando poco a poco el combate. Efectivamente. Aún así, el combate está muy igualado, ¿eh? Entre el legionario y el espadachín con coraza. Más caballería por los arqueros. Vemos los arqueros. Mira, los honderos tribales. Van todos a por el Peltasta Real. Focus al general. Selucida. Sí, sí, sí. Es una locura como le están dando. Es una locura. La caballería ha conseguido cargarse a los Tureos. Oye, pues sí. Al final, incluso teniendo ahí los Tureos, les quedan 18. Van a huir. Pero, oye, han cumplido su cometido. Efectivamente. Y aquí tenemos a los Tureos que van a enganchar a la otra caballería en unidad. Aquí tenemos... ¿Cómo ha quedado la caballería? Caballería tenemos hoy las dos Medas. Uf, que han sufrido, la verdad, bastante. Han sufrido muchísimo, ¿eh? Hay una que está a punto de huir. Los arqueros se han ido todos. No queda ni un arquero. Queda uno que está a punto de irse. Sí, sí, ya no... Están volviendo, están volviendo un par de ellos. Ya no quedan... Están volviendo, han vuelto dos arqueros. A ver si lo ve. Pero poco, poco. Y tenemos el general aquí sufriendo muchísimo. Le queda... Uf, la mitad de hombres, la mitad de hombres. El general ha sido reventado. Las unidades de que deje a chines. Acorazados han sido completamente reventados por un unidad de revelación para mí, ¿no? Uf, y aquí ya huyen todos los espadachines con coraza. Ya no queda ninguno, creo. No, sí, queda uno, queda uno aquí, pero está perdiendo su combate contra los legionarios del desierto. Uf, la caería numida que ha vuelto a enganchar a esos dos arqueros. Bueno, sí, efectivamente, no, no. Los masesilos ya están teniendo una gran ventaja. El general masesilo va a caer. Uf, ah, pues sí, 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 sí. General masesilo ha caído. Pero no creo que a los legionarios les afecte mucho. No, a los legionarios parece que saben que van a cobrar de todas maneras. Tienen el rasgo disciplina. Que no se ven afectados justamente por la muerte del general. Uf, y ya... Los proyectiles son los que le han completado. Sí, 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 sí. Los proyectiles... Esos honderos tribales que no son de gran nivel. Están haciendo... Están saliendo... 50 de alcance se nota, ¿eh? Muy rentable. 50 de alcance. Eh, pues no te creas que se llevan tantas kills. Setti. Hombre, se han llevado kills. Y al general se lo han cargado. Al general... Hombre, lo han desgastado bastante. Pero mira, el general... Lo que me impresiona es que aún esté ahí... A tope. Aguantando, claro. A tope. Claro, es el general. Pero bueno, lo están teniendo... Lo están teniendo difícil, ¿eh? Los... Los eljúfidas que tenemos ya se van a quedar sin caballería. Tenemos la caballería meda aquí 15. Aquí... Es para chines con coraza, que es lo único que quedaba. Uf. Ya vemos como la unidad del general se viene completamente abajo. Los jinetes numidas aquí... Han sido superiores. Y efectivamente, aquí ha caído el general ya. Y creo que van a huir todos ya. Sí, sí, sí. Sí. A esto le queda un segundo. Se acabó. Y una... Victoria de liga costosa. Pírrica otra vez, amigo. Una victoria pírrica. Para mí estamos en la Sengoku, ¿eh? Vamos de pírrica en pírrica. Joder. Y sí. Gabo nos había desplegado 1950 y ha perdido 1617. Y Hasson ha desplegado 1800 y ha perdido... 150 hombres de diferencia, ¿eh? 960, sí. Pero mira las pérdidas. Sí. Al final, mira. Casi 700. Casi 700. La caballería, tío. Eso te dice que le ha faltado caballería. Ah, no. Que la superior. O sea, la caballería numida es muy buena. Y los legionarios luego han hecho su trabajo. También. No sé yo qué habría pasado de haber visto un mismo número de caballería en los dos lados. ¿Entiendes? No sé. No sé. No lo sé. Aún así es que los numidas para eso... A ver, es una facción bastante buena. Los elucidas también, ¿eh? Como tú dices, tendría a lo mejor con otra caballería o más caballería o algo. O algo, efectivamente. Pero vamos, aquí la lectura rápida que se hace... Porque ves, los elucidas... Esto es el jefe. Los elucidas no cabe casi ninguna a destacar. Tenemos un par de espadachines con coraza, que sean 120, 108. Pero si no, lo demás... Una de caballería numida corazada que tiene 265 bajas. Sí, pero estoy en los elucidas, pisa. Ah, vale, vale. Que estaba viendo los elucidas. Y sí, ahora los masesilos. Y a los masesilos la caballería en eso, efectivamente, ya cambia. Ha destacado. Y tenemos una con 265. Una locura, ¿eh? Una locura, una locura. Que es cabería de proyectil. Pero bueno. ¿Ves el proyectil al final? Los honderos tribales, lo que te decía. Sí, eso lo estaba pensando. No han hecho tanto. Lo estoy comparando con los sirios y los partos, que han muerto. Y esta gente está vivos. Y los números son iguales. Efectivamente. Hombre, es que los arqueros son los mejores. Sí, los arqueros pegan más, pero menos distancia. ¿A qué unidad de cuerpo a cuerpo que ha reinado? Que no me voy a cansar de decirlo. Legionarios del desierto. Doscientos treinta y uno. Sí, a ver, pero porque también han estado apoyadas, ¿eh? No han estado solas. Sí, pero han estado apoyadas, pero se han cargado los espadachines con mucha superioridad. Hombre, pero ha habido carga de la caballería más exila. O sea, quiero decir que no ha enviado directamente al legionario contra la coraza. El espadachín con coraza. Sí, ha habido cargas de directos uno contra otro. A ver, sí, ha habido un par, pero si no, es lo que te digo. Si te fijas bien, lo que ha hecho, que es una técnica que conocemos bien, que era enviar la caballería para que cargue y se ha retirado y ya ha enviado a la infantería. Y es lo que ha hecho con sus cuatro jinetes númidas acorazados ahí arriba. Y con eso ya, en verdad, le haces bastante daño. Y mira, sí, 231, 101, 143, 141 el legionario de locos. Y ves, el Vigiles y el Lancero estaban ahí pues para absorber daño y poco más. Y bueno, pues vamos a tener una victoria pírrica para Jasón. Y bueno, pues vamos a tener una victoria pírrica para Jasón.